Venimos a firmar aquí en Oriente ya por temporada y media. Eric Irawal llegó a la sede de Oriente para firmar su contrato con los refineros. En horas de la tarde el joven volante realizará su primer entrenamiento a órdenes de Javier Ascargorta. Irawal se convierte en el primer refuerzo que consigue el cuadro verdolaga. Eso es lo que quiero, lo más antes posible, entrenar ya para ponerme a tono. Este lunes también se confirmó que Oriente oficialmente rescindió contrato con el argentino Mauro Marrone. Hubo un acuerdo entre partes para la disolución del contrato con el jugador. Se llegó a un buen acuerdo. La dirigencia refinera también negocia con Rubén de la Cuesta para oficializar su salida del club. Por su parte el español sigue entrenando en el campamento verdolaga. Son ellos los que tienen que conversar. Como te digo yo vengo a mi puesto de trabajo que es lo que tengo que hacer. Y ellos son los que si tienen que dar algún paso o hacer algo que lo hagan ellos.